Muy buenas noches tengan todos y todas. Oigan, qué difícil se les hace a veces a nuestros niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional poderse integrar en la sociedad, ¿verdad? Eso pues lamentablemente es una realidad, pero les tengo buenas noticias para todos los estudiantes con diversidad funcional de las escuelas públicas de Puerto Rico. Se ha creado una iniciativa fabulosa donde se van a estar ofreciendo talleres tanto a todos los niños y niñas de las escuelas públicas de Puerto Rico y les van a estar hablando sobre la diversidad funcional. Esto según lo anunció el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. La iniciativa es bien de vanguardia y busca apoyar el desarrollo potencial de los niños, asegurando el acceso a los recursos que necesiten para propulsar sus habilidades. El acuerdo que se firmó recientemente entre el Departamento de Educación y la organización Lili's Angels viabilizará el ofrecimiento de talleres y charlas sobre la importancia de la inclusión y la diversidad funcional donde se respete la dignidad humana de cada persona, en donde todos y todas tengan las mismas oportunidades para tener éxitos y que como pueblo podamos crecer y progresar todos los días. Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes Lili, que es la niña de Lili's Angels, la presidenta de SER de Puerto Rico, Nilda Morales, y la modelo Sofía Girau, sí, ustedes la conocen, la joven modelo con síndrome de Down, que se ha quedado con el canto, logrando pisar importantes pasarelas poniendo el nombre de Puerto Rico internacionalmente en alto. Definitivamente esta es una buena noticia para iniciar una edición más de Todos por Puerto Rico. Bienvenidos a otro programa más de Todos por Puerto Rico. Aquí en la isla, de hecho, existen lugares maravillosos que ya sea por su naturaleza o por sus activos arquitectónicos o culturales nos llenan de historia, pero hay que cuidarlos y mantenerlos. Hoy la conversación la extendemos para conocer lo que se está trabajando en uno de esos lugares naturales maravillosos como lo son los terrenos de Roosevelt Road allá en Ceiba, la Bahía Urbana en el Viejo San Juan y la isla municipio de Vieques. Nuestra mesa, que ya la van a ver, la estamos estrenando, se amplía para conocer los planes e ideas que nos van a estar presentando nuestros invitados y ellos son el licenciado Robert Méndez, secretario auxiliar de la Gobernación a cargo de proyectos prioritarios del gobernador, la licenciada Mariela Ballines, directora ejecutiva del Distrito de Convenciones, la directora ejecutiva de Roosevelt Road, la arquitecta Nilda Marchand y el alcalde de Vieques, el honorable José Yunito Corsino. A todos les doy la bienvenida. Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarme y estrenar este espacio nuevo en el programa. Además, quería primero dejarles saber que estoy bien contenta de tener esta conversación porque de los lugares que hemos mencionado, yo sé que nuestro público ahora mismo debe estar diciendo qué bueno que van a estar mejorando estas áreas y qué bueno porque en muchos aspectos beneficia a todos los puertorriqueños. Bien, pero quería comenzar contigo, Robert, de una manera general, cómo se están trabajando o quizás cuáles son las políticas públicas que esta administración está desarrollando para los proyectos prioritarios. Pues mira, en Puerto Rico, en el presente y en los próximos años vamos a estar trabajando cientos y miles de proyectos. Por esa razón el gobernador tan pronto asumió su cargo, creó la oficina de proyectos prioritarios. Porque hay ciertos proyectos que se tienen que dar y que hay que garantizarles que corren eficientemente, como son los que vamos a hablar hoy. El Hospital de Vieques, Roosevelt Road y Bahía Urbana. Qué bien. Y cuando hablas de proyectos que se tienen que dar, muchas veces la gente dice, sí, pero es que siempre hablamos de proyectos que hay que hacerse, pero que no queremos que se queden aquí, sino que de repente lo veamos en la práctica. Y de hecho podemos conversar con Roosevelt Road, allá en Ceiba, que recientemente estuvo el Boat Show y sé que fue un éxito. Y me gustaría saber y que nos explicaran cómo se está trabajando la inversión, que sé que tienen unos proyectos no a corto plazo, sino que se va a extender. Correcto. Pues sí, nosotros estamos trabajando ahora mismo proyectos de infraestructura. Es la zapata del desarrollo. Sin estos proyectos de infraestructura ahora no podemos llevarlo al próximo paso de desarrollarlo. Estamos trabajando con la planta de agua potable. Tenemos una inversión de 7 millones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para ese proyecto. Ese proyecto empieza construcción ahora en verano de este año, o sea que estamos bien contentos de arrancar. Este año estuvimos planificando y ahora estamos ejecutando. Y vamos a verlo bien próximamente. ¿De qué manera lo vamos a hacer atractivo? Porque hablábamos, Robert, fuera de cámara, que esto hay que condicionarlo de una forma para que en efecto sea atractivo para desarrolladores. Alguien que dice, yo quiero invertir porque esto es una minita y que de hecho es un lugar, un espacio muy grande, que se le puede sacar mucho partido. Sí, eso es un ejemplo de lo que acabas de decir exactamente. Para hacerlo más atractivo a los inversionistas es que estamos haciendo estas inversiones en infraestructura. Otro ejemplo es la planta sanitaria. Ahora mismo Ruth B. Rhodes no cuenta con un sistema sanitario y eso para los desarrolladores, ¿verdad? Pues no es un incentivo, ¿no? Porque tienen que hacer esa inversión adicional. Así es que el gobierno central nos hizo una asignación especial de 12.9 millones para construir una nueva planta sanitaria y así pues tener la propiedad lista para el inversionista. Claro, para que lo puedan acondicionar y que estén en óptimas condiciones. Y cuando empiece este proyecto o cuando quizás también puedan tener en mente, bueno, va a estar ready, quizás en óptimas condiciones, ¿para qué tiempo exactamente o aproximado? Pues mira, la segunda fase del año 2022 comienzan todas estas construcciones de infraestructura y esperamos tenerlas completadas para el 2023. O sea que ya durante este año, por lo menos la zapata, como me gusta decirle, va a estar establecida y paralelo a eso vamos a correr los proyectos y las solicitudes de propuesta para conseguir el inversionista privado que sea nuestro partner en estos proyectos. Maravilloso. Así que de Ceiba, ahora nos movemos un momentito al viejo San Juan, Bayurbana. Ese lugar maravilloso también que se presta también para hacer muchos proyectos bonitos, un lugar que ustedes van a desarrollar, de hecho, conversando, ¿verdad, Robert? ¿Desde dónde hasta dónde realmente es Bayurbana? Cuando ustedes están entrando al viejo San Juan, lo que ven ahora mismo como el náutico, desde ahí comienza todo el desarrollo de Bayurbana y llega hasta los cruceros que es en el viejo San Juan. Ok. Son varias millas de desarrollo espectaculares que tenemos de la joya a la corona en el viejo San Juan. Claro, y quizás yo las hace un poco cuando viene Navidad y hacen unas actividades allí bien chulas que yo he ido con los niños a disfrutar, pero que se extiende es muy grande. ¿Qué se está tomando en consideración para hacer eso más atractivo para nuestro turismo? Tantas personas que vienen y visitan nuestro viejo San Juan y ese lugar obviamente tiene un paisaje maravilloso y muchas otras cosas que podemos resaltar. Ciertamente es una de las caras de Puerto Rico y es una cara que necesita mucho cariño y mucha inversión. En ese sentido, la idea y las instrucciones que hemos recibido del señor gobernador es desarrollar toda esa faja que se conoce como puerta de tierra. Como dice Robert, desde el área del club náutico hasta llegar al viejo San Juan cercano a los muelles. Ya se hizo un anuncio, los muelles 6, 7 y 8, que son los que están en la curvita donde se lleva a cabo la actividad en la época de Navidad. Ahí viene lo que se llama un parque urbano, va a tener una playa urbana, unas barras flotantes, va a tener un área de concha acústica para presentaciones artísticas, va a tener un área de bosque con flora y fauna puertorriqueña. Así que en ese sentido, lo que se ha pretendido hacer es darle a ese turista o ese visitante la experiencia concentrada de lo que es Puerto Rico en ese espacio. Vamos a tener gastronomía, vamos a tener música típica, vamos a tener un mercado local y esas personas que no necesariamente tengan mucho tiempo para estar en la isla, entiéndase más bien el pasajero de crucero o cualquiera otro, pues tienen la oportunidad de aprovechar ese rato que esté y tener toda la experiencia de Puerto Rico en ese pedacito de muelle. Qué bien, Mariela, con tu peritaje, ya teniendo centro de convenciones, que allá no meramente es eso, obviamente ahora está bien in el distrito, que hay un sinnúmero tanto de comer, actividades, se llevan a cabo conciertos y otros tantos proyectos que están desarrollando. ¿Lo ves muy similar en Bay Urbanes? ¿Algo que quieren recrear similar a ese proyecto que ya tienes? Fíjate, ¿no? Es una alternativa completamente distinta que le añade la oferta de entretenimiento de lo que es el distrito de convenciones. Ciertamente, pues tiene el pep de esa vida nocturna, va a tener la parte musical, va a tener gastronomía, pero en un ambiente completamente distinto, es al aire libre, y te va a ofrecer esa experiencia completa de Puerto Rico, añadiéndole a la posibilidad de todo lo que hay que hacer en el centro de convenciones y en el área aledaña en el distrito. Qué bien, me alegra muchísimo escucharlo, así que ahora vamos a coger una lanchita y nos vamos para Vieques. Nos vamos para Vieques, debo reconocer que es de mis lugares favoritos, de las playas más bonitas que podemos tener en Puerto Rico, y lo digo de corazón porque tengo familiares allá que solemos ir muchísimo, pero siempre nos preocupa a nosotros en la Isla Grande, lo que le llaman a nuestros hermanos viequeses, porque siempre se ha hablado sobre su salud, su seguridad en términos del hospital, que ahora, y se ha estado hablando previamente, bueno, vamos a hacer un hospital, lo vamos a poner en óptimas condiciones, ¿para cuándo? ¿Para cuándo es que esto viene ya finalmente? Qué bien, como es de conocimiento, desde 2017 que pasó Loura Can María, carecemos de un hospital allí, desde que entramos en la administración ya nos dimos la tarea de trabajar fuertemente para lograr que tuvieran un hospital digno, como merecemos nosotros allí en la Isla Municipio. El año pasado se tiraron tres subastas, la última de ellas fue de demolición y ya se adjudicó y esperamos ya que en las próximas semanas comience lo que es la demolición del hospital para construir el nuevo hospital que merecemos nosotros viequenses. Ok, van a demolerlo, o sea, ¿por qué entonces reemplazarlo y quizás no repararlo? ¿Cuál es la logística que beneficia a nuestros hermanos viequenses? El honorario gobernador, para él, este es uno de sus proyectos más importantes y nosotros nos teníamos que asegurar de que lo que se hiciera allí era lo que necesitaba el municipio, nuestros hermanos viequenses, con la asesoría del secretario de salud, por lo cual se escogieron a los expertos, se trajeron a la mesa junto al municipio del departamento de salud y se buscó un project manager para que se encargara que este proyecto corriera lo más eficiente y rápido. Luego de los análisis se determinó que era más rápido y costo efectivo rehacer la estructura por muchas razones. La existente, los códigos estándares ya estaban obsoletos, no permitía crecimiento para poder atender todos los servicios que necesita el pueblo viequense. Claro. Además de que tenemos que cumplir con unas reglas porque este proyecto se hace con fondos federales. En su mayoría va a ser con fondos de FEMA de asistencia pública. Tenemos un diseño espectacular donde se van a atender un centro de diálisis nuevo, salas de infusión. Vieques va a tener una sala de parto funcionando, van a ser niños viequenses, que por muchos años no es así. Así que mucha de la ciudadanía no va a tener que estar dependiendo de los servicios en la isla grande y van a tener sus centros allí en la isla para estar sanos. Qué maravilloso, de verdad, escucharlo. Y de hecho, quiero seguir conversando tanto del hospital de Vieques, de Bahía Urbana, de Roosevelt Road y de todos los proyectos prioritarios. Pero es momento de dar una pausa aquí en Todos por Puerto Rico. Pero ellos van a estar con nosotros aquí en nuestra mesa que estrenamos, ¿verdad que está chula? Vamos a quedarnos acá conversando de estos temas que les interesa a ustedes, pero siempre nos puede escribir a través de las redes sociales Todos por Puerto Rico. Venimos en breve. Me dedico al cuido de mi padre, hace cinco años que estuve con él. Lo cual, pues, cuando perdí mi casita, me fui con él a Yajida. Entonces luego me enteró del programa, lo cual, pues, no pensé que iba a tener esta casita que voy a tener ahora, sumamente feliz, me encanta. Esta vida es quedando bien bonita. Una experiencia bien bonita que he tenido, porque estoy viendo el proceso que están haciendo con los muchachos, siempre estoy pendiente. Y me pongo más contenta cada día, pues, yo, gracias al Señor, pues, estoy viendo lo que yo tanto quería, una casita en cemento, ya que la casita mía de madera, pues, el huracán me la destruyo completa. Y gracias al Señor, pues, voy a tener mi casita ahora. Y estoy sumamente feliz. Yo llevaba 38 años viviendo la casita. Vivía con mi esposo, el cual hace cinco años que él partió. Este, ahí fue donde vino el huracán y me destruyó la casita. 38 años llevo viviendo aquí, en este lugar, sí. Me enteré del programa, pues, a través de la televisión. Después fuimos a Bayamón a una entrevista, no me llamaron. Este, lo cual mi hermana me llevó. Y, pues, hasta hoy, hasta hoy, ya ha sido bien, bien chévere con los muchachos. Muy buenas personas. Estoy aquí con mi sobrino, con mi hermanita, que ella también es parte de este proceso. Ella me ayuda un montón. Y estoy bien agradecida también por ella, por lo que hizo. Estoy agradecida del programa R3. Gracias al programa R3 voy a tener mi casita. Lo cual, pues, estoy contenta que llegue el día, que me entreguen la llave. Ese día, pues, lo celebraré porque me encanta. De verdad que la casita me encantó. Estoy bien contenta. Tú aportas diariamente al desarrollo de nuestra isla. Cuando apoyas a nuestros artesanos fomentando el talento local y su estabilidad económica. Cada vez que alguien de aquí o vecinos que recibimos de otros países comparten su conocimiento en la isla. O cada vez que proteges el ambiente contribuyendo a su limpieza y conservación. Cuando conviertes una idea de negocio en una gran realidad. Como ves, continuamente aportamos el crecimiento económico de Puerto Rico. Porque al final del día, todos somos desarrollo y todo es desarrollo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Todos por Puerto Rico. Muy contenta de poder seguir alargando la conversación que ya iniciamos en este segmento. Donde vamos a tocar distintos temas que son prioridad. Ahora mismo proyectos que se están desarrollando. Ya hemos estado hablando de Bahía Urbana, de Roosevelt Road allá en Ceiba y también el hospital en Vieques. Y por supuesto, ellos continúan conmigo. Gracias por estar acá en Todos por Puerto Rico. Y conversábamos, Robert, sobre el hospital junto con el alcalde de Vieques. Que es una gran preocupación, por supuesto, de todos los puertorriqueños. Y mencionaba que el hospital ahora se agranda. Que de alguna manera lo están reemplazando. Y que incluso van a nacer bebés en Vieques. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Porque se ha estado hablando por fases. ¿Cómo va ese proceso de logística y construcción? Correcto. Lo principal para el alcalde es cuándo está mi centro de diálisis. Eso es lo más importante y lo primero que ellos necesitaban. Esa es la primera fase de la construcción. Se dividió en tres de manera estratégica. Se va a construir, se va a demoler, que lo vamos a ver en las próximas semanas. El pueblo viequense, que por mucho tiempo no veía movimiento, ha visto por estas últimas semanas cómo hemos decomisado todo lo que había en ese hospital, que cuando vino el huracán se cerró. Y así mismo, cuando lo abrimos, así estaba intacto. Lo hemos decomisado como manda por ley y reglamento. Y la próxima semana va a haber un evento grande que van a haber, que es la demolición del hospital. Después se prepara el terreno, vienen los diseños y el proceso de permisología y se va a construir la construcción, el centro de diálisis. Que va a tener un centro de diálisis para los viequenses y luego la sala de urgencias, la outpatient clinics, va a tener laboratorio, va a tener farmacia, va a tener sala de rayos X, va a tener una cámara hiperbárica que el alcalde nos pidió que la tuvieran. Que son cosas que no tenía antes la facilidad. Y eso va de la mano con muchos otros proyectos que estamos trabajando, que coexisten con el hospital, como le vamos a construir un hospedaje para los funcionarios públicos en Vieques. Muchos de los problemas que tenía la isla municipio es que no había suficientes empleados para dar servicio. O sea que vamos a construirle un hospedaje para los enfermeros, los médicos, los policías, bomberos y maestros para que se queden en la isla municipio y nunca haga falta personal. Te quiero preguntar porque me encanta lo que estoy escuchando y de manera práctica es un proyecto bien abarcador, muy ambicioso, de hecho muy bonito. Se está trabajando ya con el presupuesto, ya empezamos con demoler, pero ya hay presupuesto, estamos con los materiales, los equipos, por ejemplo, que estás mencionando, ya se han buscado, se han cotizado, se han comprado, eso está en camino. Correcto, este proyecto desde el 2017 ha estado en el ojo público. Por mucho tiempo se debatió cuánto iba a costar el hospital. El estimado más reciente, que es de noviembre del año pasado, lo lleva a 56 millones de dólares. Se va a pagar casi en su totalidad con fondos de FEMA de asistencia pública y el compromiso del gobernador es que lo que haga falta se va a conseguir. Así que en Vieques no va a hacer falta de dinero porque ese es el compromiso de esta administración. Qué bueno. Y hablando de hacer faltas o no, quería preguntarle al alcalde, ¿va a hacer falta que un hermano viequense tenga una emergencia, tenga que ir a la Isla Grande? En todo este proyecto tenemos allí a todo el personal, el equipo, para poder atender cualquier tipo de emergencia de salud. Mira, vamos a tener notos para todas porque sabemos que hay un tipo de emergencia que necesita ir al centro médico, pero por lo menos lo básico, vamos a tenerlo allí, inclusive la cámara hiperbárica, que es algo que nunca lo ha habido en Vieques, que no tan solo va a ayudar al residente de Vieques, sino al residente de las islas vecinas como es San Tomas, Santa Cruz, Culebra, que puedan venir a Vieques a recibir ese tratamiento. Son unas cosas adicionales que vamos a tener allí. Me llamó la atención, como mencionaba Robert, el tema del hospedaje, cómo estimular al personal, porque si bien hace falta una estructura, algunos equipos y maquinarias que sirvan para poder atender la salud de los ciudadanos, también hace falta personal, que es la mano de obra, que es la que va a estar allí, son especialistas en la materia. Eso lo están trabajando con estas viviendas que también se les va a estar dando, pero de qué manera también podemos estimular. Mira, solamente con tu irla a la isla municipio de Vieques, disfrutar de las bellezas naturales, es un atractivo para esos profesionales que lleguen allí. Dándole un hospedaje, un sitio donde ya puedan ir con su familia, pernoctar, regresar a su hogar acá en la isla grande, eso definitivamente va a ser algo adicional para ellos. Qué bien. No tan solo en cuestión del presupuesto que ellos cobrarían, o no el presupuesto, sino el salario que ellos cobran en Vieques, que quizás sería el mismo que en la isla grande, pero con estos otros atractivos que va a tener la isla nena, yo estoy seguro que muchos profesiones van a llegar a Vieques. ¿Cuándo tienen estipulado que esas puertas van a abrir para que las personas puedan empezar a llegar allí al hospital? El timeline de este proyecto se va a inaugurar por fase. El centro de diálisis se tiene estimado de que va a abrir a finales del 2023 y la facilidad completa va a estar lista para mediados del 2024. A la pregunta que le acaba de hacer al alcalde de cómo lo vamos a operar, desde ahora se está trabajando junto al Departamento de Salud para tener una fórmula híbrida entre participación del municipio, del departamento y de la entidad privada para mantener todos esos servicios que se ofrecen allí, que sean eficientes y sean continuos. O sea que durante el camino vamos a estar perfeccionando quienes van a operar el laboratorio, quienes van a operar la farmacia, los médicos que junto, Departamento de Salud junto con la UPR de recintos de esas médicas, van a rotar a los subespecialistas en la isla municipio, en la área de outpatient, para atender las necesidades más básicas que tienen los viequenses. Es muy merecido para los viequenses. Bueno, ahora volvemos otra vez a Bahía Urbana, que mencionabas una serie de proyectos que nos encantó, yo sé que va a ser un atractivo adicional allí en San Juan. Entonces, uno de los que queremos conversar también, que me habías dicho fuera de cámara, es Navy Frontier. ¿Qué es y qué proyectan con este aspecto que van a hacer? Pues mire, el Navy Frontier es un proyecto que va a estar ubicado en la parcela que colinda justo al lado del Club Náutico. Es un proyecto bien abarcador, incluye vivienda, incluye hotel, incluye condo hotel, tiene unos espacios, creo que son 50 mil pies cuadrados comercial, va a haber un área de restaurante, y una de las cosas principales que tiene el proyecto es que vislumbra la conectividad de manera peatonal desde esa área del Club Náutico hasta el viejo San Juan, porque va a haber un paseo justo frente al agua, donde las personas van a poder caminar todo ese tramo de esa ruta que te menciono. De igual manera, el Navy Frontier contempla una conectividad adicional para entonces lograr la comunicación adecuada de manera peatonal entre lo que es el Distrito de Convenciones, el Viejo San Juan, el Área del Condado y Miramar. Así que eso va a ser una alternativa nueva para nosotros y para los turistas que nos visiten, que va a haber un recorrido de áreas seguras, de áreas adecuadas, ¿verdad?, para poder llegar de manera peatonal desde ese tramo de Viejo San Juan o Condado hasta el área del Distrito de Convenciones. Maravilloso. Incluso habías mencionado y lo conversábamos también en la pausa sobre algunas viviendas que también van a estar en este proyecto. Correcto. El proyecto contempla unas unidades de viviendas que también van a estar ubicadas ahí en el área de la Fernández Junco, aparte con unas mejoras sustanciales en lo que es la infraestructura de la Fernández Junco y la conectividad hacia la Isleta, el área norte principalmente de la Isleta de San Juan. Y se proyecta, ¿esto es por fase o se proyecta comenzar para que la gente pueda visitar esto maravilloso que nos estás comentando? ¿Cuándo? Pues mira, este proyecto tiene la fase de la zapata inicialmente, que es la fase de la infraestructura y eso está pautado para comenzar en noviembre del año 2022. La proyección es algunos 18 meses y una vez esa etapa concluya, pues entonces ya vamos de lleno a la construcción del proyecto. Maravilloso. Ojalá que así sea. Eso me entusiasma muchísimo. Y entonces ahora pasamos nuevamente a Roosevelt Road allá en Ceiba, que me habías mencionado también un desarrollo, de hecho un desarrollo económico que es potencialmente grande en esta zona e incluso unos inversionistas. ¿De dónde estos fondos llegan y cómo los van a manejar de acuerdo a quienes los están habilitando? Pues mira, sí, este proyecto Roosevelt Road tiene el potencial de causar un impacto bien significativo en el desarrollo económico no tan solo de Ceiba, sino de la región completa. ¡Qué bien! Así que sabemos la importancia de este proyecto. Este año, además de proyectos de infraestructura, hemos estado haciendo un mercadeo, reuniéndonos con inversionistas, escuchando de parte de ellos qué es lo que ellos en realidad piensan que debe ocurrir allí, para poder entonces nosotros diseñar el tipo de desarrollo que queremos hacer. Todo esto alineado con el plan maestro que ya está implementado. En cuestión de fondos, tenemos una combinación de fuentes de fondo para el proyecto. Tenemos fondos federales. FEMA juega un papel bien importante en la recuperación de Roosevelt Road. Tenemos sobre 98 millones de dólares en fondos obligados de FEMA. Esto va a impactar 55, 56 estructuras. En esta pues está la micro red eléctrica y varias estructuras que tenemos en Roosevelt Road. Vamos a demoler parte, otras las vamos a arreglar. Pero esos proyectos de FEMA, con fondos de FEMA nos van, ¿verdad? Es una fuente de fondo muy importante. Y entonces el resto, pues inversión privada. Tenemos inversión privada, que también va a estar formando parte de las fuentes de fondos para estos proyectos. Tenemos también en fondos federales, tenemos a EDA, el Economic Development Administration, que nos ha dado sobre 20 millones de dólares para dos proyectos que estamos allí desarrollando. USDA, como mencioné, para el sistema de agua potable. Ok. Y fuentes, ¿verdad?, de fondos locales para el sistema sanitario. O sea que es una combinación de fondos federales con fondos locales. Y quizás para cerrar, proyectan que este lugar sea un lugar que esté desarrollado para que se hagan múltiples actividades continuas. Digamos, no quizás en eventos particulares, sino que sea algo totalmente, como dije, potencial de que hayan visitas continuas. De distintas maneras que estén pasando distintas cosas en este lugar. Roosevelt Road es un proyecto multiuso. O sea, aquí va a haber de todo, residencias, hoteles, comercios, industrias. Y es un proyecto, o sea, es una nueva comunidad que estamos creando y una comunidad para todos. O sea, que aquí va a haber oportunidades para muchas cosas. Así es que estamos bien, bien contentos de este primer año, de planificar. Y como les dije, ahora vamos a arrancar a implementar todos esos cambios. Maravilloso. Yo les agradezco muchísimo a Nilda, Robert, Mariela, alcalde. Gracias por haber estado conmigo esta noche de hoy. Y qué bueno que estamos inyectándole ese positivismo, esa esperanza a Puerto Rico. Que todo lo que ustedes están mencionando, de alguna manera u otra, ya está tomando ese plano de que sea práctico más allá del papel. Y esta es su casa. Para que cuando ya se esté desarrollando nuevamente los proyectos, vengan aquí y nos cuenten cómo va a ser ese desarrollo. De hecho, para que todo Puerto Rico siempre se entere. Muchas gracias, que tengan linda noche. Y como siempre, aquí le estamos dando las buenas noticias. Así que vamos a ver algo bien especial que tenemos para todos ustedes. Adelante. En la costa este de Puerto Rico, de Ceiba, Aguavo, se extiende lo que conocemos como Roosevelt Roles. La Autoridad de Redesarrollo Local es la instrumentalidad gubernamental que manejará los 3,400 acres de los terrenos a desarrollarse en Roosevelt Roles. El diseño y la construcción van dirigidos a proveer la infraestructura necesaria para todos los servicios básicos. Por ejemplo, la construcción de una microred eléctrica a base de energía renovable, de un nuevo sistema sanitario y mejoras a las plantas existentes de agua potable, rehabilitación del edificio de control de puertos y mejoras adicionales a la infraestructura. Más un centro de investigación, innovación e industrias marinas. Y así, reactivando la economía de la región, Roosevelt Roles será un modelo para futuras comunidades donde se promuevan beneficios sociales duraderos. Roosevelt Roles, una comunidad para todos. Información de primera. Gracias, gracias a todos los que se han estado conectando aquí y uniéndose cada domingo con nosotros. Recuerden que siempre le vamos a traer la información y el servicio de una manera sencilla, así como tú y yo hablamos, como los boricuas nos comunicamos. Hasta la próxima semana, donde vamos a esperarlos de vuelta con los protagonistas de la información, aquí en Todos por Puerto Rico. Buenas noches.